Atención, hermanos venezolanos, un mensaje de Anonymous, proteger su privacidad en línea es crucial para la lucha. Hermanos venezolanos, somos Anonymous y queremos hablarles sobre un tema crucial en la lucha por la libertad, la seguridad digital. En el contexto actual, donde la tecnología juega un papel fundamental en la resistencia, es esencial proteger su identidad en línea. Cada vez que se conectan a internet, dejan una huella digital, una especie de mapa que revela su ubicación y actividad. El régimen de Nicolás Maduro está utilizando esta información para rastrear, censurar y perseguir a quienes se oponen a su gobierno. Para evitar esto, es fundamental que protejan su privacidad en línea. Recomendamos descargar una VPN, una red privada virtual. Una VPN actúa como un escudo invisible, encriptando su conexión a internet y ocultando su dirección IP. Esto significa que su actividad en línea se vuelve anónima, protegiéndolos de la vigilancia del régimen. Nosotros recomendamos un punto 1 guarda. Una VPN gratuita, fácil de usar y confiable, que está disponible en Venezuela. Recuerden, la lucha por la libertad es una batalla que se libra en todos los frentes, incluyendo el digital. Proteger su privacidad en línea es un acto de resistencia. Juntos, podemos proteger nuestra identidad y luchar por la libertad y la justicia. Descarguen una VPN all y únanse a la resistencia de manera segura y protegida. En los comentarios dejaré el enlace para la descarga. Esperamos que esta información les sea útil. Somos anónimos. Somos legión, no perdonaremos, no olvidaremos. Oh, mira por acá hace un ratito. Dice Anónimo le declara la guerra a Nicolás Maduro y sabotea sus redes. Ay, mi padre. Anónimo le tiene puesto el dedo al burro. Le sacaron los teléfonos y le sacaron también las cuentas de banco. Anónimo los tiene en jaque. Porque no solamente eso. Mira lo que acaba de desclasificar Anónimo. Dice Última Hora. El colectivo Anónimos Venezuela acaba de sacar a la luz que el número dos del chavismo, el Diosmeao sin cabello, estuvo preso por un delito contra menores. Según la información revelada, fue presentado a los tribunales el 17 de diciembre de 1982 por el delito de seducción a una menor de edad. El tipo es un pedófilo. Mira quién es el segundo de Venezuela. Un pedófilo que se hace pipi en los pantalones a propósito. Con el número de casos B551605. Y el hecho ocurrió el 2203 de 1981 en el furrial Maturín, estado de Monagua. Oye, Anónimo los tiene rojo. Anónimo va por todo y responde a Maduro por sus dichos de WhatsApp. Pero si tú te crees, si tú te crees que esto, lo que acaba de desclasificar Anónimo, si tú te crees que eso era mucho, viene lo mejor. Miren para acá. Esto es fresquitico, fresquitico, fresquitico. Mira, dice sorpresa. El día de ayer el dictador hizo el ridículo en la TV al creer que nosotros solo podíamos vigilarlo vía WhatsApp. O sea que él cerró WhatsApp y se abrió Telegram, según él. Y a partir de ahora está convidando a la gente a comunicarse por Telegram. Dice Nicolás Maduro. ¿Qué se siente ser vigilado ahora también vía Telegram? Oye, le hackearon el Telegram. Mira, maestro. Le hackearon el Telegram. Le hackearon el Telegram. Oye, ¿a quién le echará la culpa ahora? A Elon Musk, a Jeff Bezos, a Matt Zuckerberg. Le hackearon el Telegram. Ahora mañana se pasa para Messenger. No le dieron ni 24. Le hackearon el Telegram. Dios mío, ¿a quién le manda a meterse con los locos eso? Dice este por acá. ¿Será que le pueden hackear el cerebro? Dice Anónimo. Le sigue haciendo la vida cuadrito al burro. Y no entiende que ya basta. Te vamos a sacar. Dice el dictador. Dice uno por acá. El dictador no puedo mirar. Lo hago por loco. Ahora mañana tiene que dejarlo. Déjame ponerle esto grande para que lo vean bien. Mira lo que la gente le está escribiendo. Dice aplauso de pie. Aguanta. A ver qué dice por aquí. A ver qué más. Dice él piensa que es fácil suprimir la voz de la gente. Tenemos muchas plataformas de redes sociales. Va a tener que quitarle internet completo. Va a tener que quitarle internet completo. Dice una por acá. Adoro a estos tipos. Dice que sufra el miserable tirano. Mira por acá. Aplauso. Bueno, aquí está uno. Dice que Donald Trump también está aplaudiendo. Dice uno por acá. Elon Musk. Tienes que cerrarle la cuenta en X a Maduro y a las demás. Le hackearon el Telegram. Eso es fresquito, fresquito. Eso me entró la notificación. Ahora mismo me coge. Mira para esto. El Telegram hackeado. Todos los grupos de Telegram. Dios mío. Se va a tener que poner a escribir en braille. Déjame no hacer que haya salido algo nuevo. Dios mío. Espérate un momento. Mira. Esta gente está en escapado. Somos anónimos. Somos legión. El hacha está puesta. Espérense un momento porque les estuve hablando de que también desclasificaron. Les dije que también desclasificaron lo del Diosdado Meao. Pero me llegó otra cosa ahora también del Diosdado. Sí, porque no fue solamente que la muela de que fue tardía. No, 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 no. Mira la prueba acá. Dice fue presentado en los tribunales el 17 de diciembre de 1982. El Diosdado que se mea en los pantalones. El tipo le gusta. Mira, es un abusador de menores. Seducción a una menor de edad. Lugar del delito de furia maturrín es monaga. Miren el arte aquí, miren. Razón, presunto indiciado, nombre, apellido, Diosdado, Cabello, Rondón, identificación. Mira la identificación. V0837825, sexo masculino, nacionalidad, Venezuela. Fecha de apertura, miren acá. La dependencia de delegación de maturín. Tipo de delito, seducción, razón, presunto indiciado, detenido, declarado, orden. Ver el tribunal. Déjame ver la otra que dice. Fecha, viernes en el 82, domingo en la noche. Grado de delito. Es un violador. No, 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 no. Es un violador. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Te lo voy a poner bien grande. Grado del delito. Consumado. No fue que lo cogieron. No, 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 no. Fue consumado. Fue consumado. Es un violador. Confeso de niño. Delito, seducción. Lugar del delito. Lugar calle principal. Nero 46, 65. El furial. Edo Mónaga. Localidad Edo Monagas. Departamento de Maturín. Fecha de cierre. Dependencia. Monto recuperado. Fecha de la denuncia. Hora de la denuncia. Sexo. Femenina. Una menor de edad. Oye, ¿y por qué este tipo no estuvo preso? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que este tipo tenían que haberle echado cadena perpetua. Tenían que haberle echado cadena perpetua. Mira, estos son los que dirigen. Estos son los que dirigen Venezuela. Esta es la mano derecha. De. Del burro 21. Dice el colectivo anónimo acaba de sacar a la luz que el número 2 del chavismo. Dios meado cabello. Estuvo preso por un delito contra menores. Dice todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad. Han exterminado afín a sus tiranos. Simón Bolívar. Y aquí anónimo. Mira, enviándole esta gente. Cuando se acuestan a dormir. Esta es la imagen con la que ellos deben estar soñando. Dice Jorge, ya estoy aquí. Las vecinas me tienen loco. Dice que lo ponga a temblar de miedo. Con ese celular. Haciéndole llamada. Bueno, dice Juan. Mañana le hago una cosa burro. Mañana cuando él se despierte. Tú te imaginas mañana. Mañana cuando él se despierte. Los coroneros y los generales. Que el tipo se despierte y diga. Algo nuevo. Nos hackearon Telegram. Nos hackearon el teléfono. Pusieron la dirección. Sale el mundo de presidente. Mejor nos entregamos. Bueno, mira primero. Este es el video este. De todos los mensajes que le han mandado. A ver, 5 mil o 50 mil. Voy a ir cerrando un poco página aquí. Porque si no me vuelvo loco. Voy a cerrar esta. A ver esto qué cosas fueron. Dios mío. Mira todo lo que le sonaron. Y deje por aquí. Este mañana cuando abra el teléfono. Y vea todo esto. Y este qué cosa es. Se ha filtrado una base de datos. A esto es lo que el dictador Maduro le llama terrorista. Miren para acá. La operación Tuntún carece de cualquier argumento jurídico. Es decir que lo que realmente estamos enfrentando. Es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio. Contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio. Ya esta cacería de brujas no va solamente contra los líderes políticos. Sino incluso con aquellos ciudadanos que simplemente asistieron ese día a votar. Fueron testigos de mesa o asistieron a alguna manifestación pacífica exigiendo que se respetaran los resultados. Sabemos perfectamente que en Venezuela no existe estado de derecho. Sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo es de secuestrar, de desaparecer forzosamente a los ciudadanos. Incluso de golpear hasta la muerte. Y todo esto sin ni siquiera una notificación por parte de algún organismo público. Nos demuestra que evidentemente enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América de los últimos 40 años. Sé que los 25 años que llevamos enfrentando este sistema hemos visto la represión de manera sistemática. Pero sabemos también que nunca, nunca habíamos acorralado el sistema a tal punto de que por eso vemos cómo ellos actúan. Actúan como una fiera herida. Actúan como una fiera que está acorralada. Y lo hacen porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones el pasado 28 de julio y que elegimos un nuevo presidente que se llama Edmundo González Urrutia por una inmensa mayoría. Eso es algo que ellos no han podido cambiar. Actúan de esa manera porque no han podido sostener el fraude monumental que han hecho. Actúan de esa manera porque al día de hoy, por primera vez en la historia, los líderes que en su momento los apoyaron también los están presionando para que muestren las actas. Hasta el Partido Comunista de Venezuela los está presionando para que muestren las actas. Para que demuestren la veracidad de su supuesta victoria. No lo van a hacer porque ellos no ganaron, ganamos nosotros. Por eso te digo, venezolanos, sé que estamos en unos momentos muy difíciles. Sé que tenemos que tomar mayor precaución. Por este video fue que el dictador envió a sus represores a buscar a esta muchachita. Por este video fue que la secuestraron y por este video la están acusando de promover el terrorismo en Venezuela. Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene alguna orden de allanamiento. Dice el comunicado aquí de María Corina, dice alerta, le pido a los vecinos de Guanare que acudan a la carrera 17 con calle 8, donde funcionarios del régimen pretenden detener a María Oropesa, directora del comando con Venezuela en Portuguesa. Esta es la cacería de brujas que tiene el dictador con todos los opositores. Esto es lo que hacían los fascistas. Lo primero que hizo fue un sitio web, el sitio web se lo bloquearon, Anónimo creo que se lo bloqueó. Y luego eso lo que han dado son unas líneas para que la gente llame por teléfono y diga, oye aquí vive fulano, aquí, tú sabes, como mismo hacían los alemanes con los judíos. Llame a seguir con el videíto este aquí. ¿Cómo es su nombre? Disculpa. Comisario Zambrano. Comisario Zambrano, ¿cómo está? Yo soy María Oropesa. Soy abogado de la República. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustaría que por favor me diga cuál es la orden de allanamiento. No, no. Oye, al más viejo estilo de las escuelas de la seguridad del Estado en Cuba. Ábreme la puerta y conversamos. Fascismo pero puro y duro. Ábreme la puerta y conversamos. Y esto es con una fiscal. Esto es con una fiscal, con una abogada. Imagínate con una persona cualquiera. Sin onda de detención, en cualquier momento tumba las rejas. Yo creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, porque este es mi hogar. O sea, es una propiedad privada. Dios mío, mira cómo están forzando la reja. Y después el burro se llena la boca de llamar fascista. A los que piden libertad en Venezuela. Una ciudadana más que quiera un país distinto. Y que a mí sí que me acompaña Dios y la Virgen. Ya basta. Es la coordinadora de Corina Machado, la líder de la oposición que se detenía de esta manera en vivo. En las redes sociales muestran cómo actúa la tiranía de Maduro. Compártanlo, si pueden, para que el mundo entero sepa quiénes son estos delincuentes. Esta niña supuestamente es una fascista, una terrorista. Miren, la secuestraron en su casa y hasta ahora mismo no se sabe ni dónde está. Dice urgente, el régimen criminal de Nicolás Maduro acaba de secuestrar a mi amiga María Oropesa. El mundo democrático le rogamos, ayúdennos, no nos dejen solos. Esto me da una rabia, que tú no tienes idea. Son capaces de asesinarle, de hacerle daño. No nos dejen solos en esta lucha. Miren la cárcel. Estos son los enemigos, los supuestos enemigos de la libertad. Esto es lo que persigue Maduro. Y a esto, para esto es que están amaestrando a las tropas esas que acabamos de pasar ahora mismo. Que se acaban de hacer el juramento militar, el juramento de ética. ¿Te acuerdas que en Cuba también hicieron eso hace poquitico, el juramento de ética? ¿Cuándo te has visto un comunista con ética? Dime algo, ¿cuándo te has visto un comunista con ética? Secuestrada, jefa del Congreso del comando con Venezuela en el estado portuguesa. Venezuela detenida por funcionarios del régimen. Ah, bueno, díganme algo, caballero. Mira lo que acaban de sacar. Esta delincuente que tuve aquí, que yo no entiendo cómo una mujer se puede prestar para esto. Miren para acá. Esta fue la que arrestó a la colaboradora de María Corina. La que esforzaron la puerta, que rompieron, que la secuestraron, que se la llevaron a la María Oropesa. Bueno, miren la cara. Es que mira, es que los comunistas son feos. Mira, mira la cara, mira la cara de criminal que tiene. Ella tiene una cara de criminal. Ella es la comisario Zambrano, que detuvo a la dirigente política María Oropesa en el estado portuguesa, sin orden de allanamiento, violando todos los derechos humanos y constitucionales. Dice uno por acá. Gracias en nombre de todos los venezolanos de bien y eso que no pudimos votar por estar en el exterior. Y para mí muchos de los que se expresaron fueron los niños de la revolución que en 25 años ya se hicieron hombres y mujeres y no quieren el desastre ese de país. Exactamente. Tenemos que agradecerle, Anónimo, todo lo que está haciendo por Venezuela, la verdad. Mira para esto. Este es el nuevo número del Diosdado. Mira para acá. Dice alguien quiere enviarle un mensajito de amor a la mayor rata, a la rata mayor Dios, Anónimo. Déjame ver qué algo me dice. Lo más estúpido de la gente del gobierno es mandar a eliminar el WhatsApp para usar Telegram con el mismo número. Y esto qué cosa es? Dice colocas en Google Mapa Palacio Miraflores y sale quién es. En verdad, el presidente de Venezuela. Oh, mira. Esto tiene que haber hecho Anónimo también, seguro. El mundo González Urruta presidente. Tú te imaginas que es burro mañana. Ahora es si veas eso. Le da algo. Le da algo. Déjame actualizar. A ver qué dice por aquí. Dice Anónimo publicó un audio del gobierno de Cuba, donde la dictadura cubana en complicidad con Maduro planearon el asesinato de Hugo Chávez. Al ser atendido por su cáncer en Cuba y así subir a Nicolás Maduro al poder en Venezuela porque era mejor cómplice. Acaba de salir un video subido por Anónimos que muestra cómo Chávez fue asesinado por el régimen cubano para poner a Maduro. Y escuchen, escuchen este video. Es perturbador. No, por supuesto que sí. Pero esa no es la idea. La idea para construir la cultura socialista es necesario en primer lugar tener el control total y absoluto de los medios de comunicación, las fuerzas amadas y el pueblo de Venezuela. Eso, a mi modo de ver, es imposible. No solo es, será imposible con Chávez. No sé qué ustedes dicen ahí. No, está claro. Está claro. No, ¿verdad? Ahí todos, señor. No se puede hacer nada con todos los medios. Eso lo sabemos de todos. Y yo solo, yo solo, yo solo, yo soy Marco y yo soy de la voz de Maduro y yo soy de la voz de Maduro. Oye, entonces, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, yo pienso que cuando Chávez ya está convencido de que está en el juego. Lo verdad, la idea sería traerlo para acá. Lo aprendemos aquí y lo hacemos sufrimos de la posibilidad. Y así podamos elegir un insucesor que ya lo traemos en la mina. Estuvimos agarrados a la vez ahí, Maduro, que es el hombre. Y para ese puerto es dos y me manejaban y tú sabes que podemos hacer con él un buen puerto. Aunque pues, si con él hace falta que mañana se le presenta con el team de un Simé, con los médicos que van a tener a Chávez cuando venga, y los puntas días de esta reunión, los puntos que han contratado aquí, porque no todos los puntos, los puntos que le consiguen a ellos. Y discreción de la gente para tarde. Bueno, esto hay que darle el beneficio de la duda. Pero yo creo que yo recuerdo haber escuchado un audio parecido a este, mucho más extenso. Yo creo que esto no es filtrado de ahora mismo. Yo creo que esto se filtró hace muchísimo, hace muchísimo tiempo. Me parece a mí, fíjate, si la memoria no me falla, ya había escuchado un audio parecido a este. De hecho, creo que es un poquitico más largo. Pero sí, eso se manejó muchísimo también. Dice por acá, esto que está saliendo a la luz sobre la muerte de Hugo Chávez, lo predijimos con antelación a nuestras peticiones 2024 en adelante. Si bien él tenía un cáncer agresivo, no podía vivir más, pero como tenían otros planes, qué mejor que darle el más bajo rápido. Déjame ver aquí qué dice, ¿verdad? Dice, no es Maduro quien gobierne, hay un grupo de reducidas de personas que están ahí para poder con él, todos aspiran a ser sucesores. Como dije, todo ello es uno un solo secreto y es la muerte de Hugo Chávez. Y lo que pasó días previos a su muerte, Chávez era un líder muy querido por los venezolanos, aunque luego se volvió un dictador. Ese liderazgo de Chávez, Maduro nunca lo tuvo, ni lo dejará tener. Que me dice por ahí, cuando hablo de la muerte de Chávez, no me refiero a las teorías que andan por ahí, como que su enfermedad fue inducida, que pusieron algo malo en él, porque lo que tenía realmente era un cáncer muy peligroso. Eso es lo que eligió mal a los médicos. Eso también yo lo creo. Y el lugar o país al que fue a tratarse, y ahí empezó su pronto deceso. Dice, a lo que me refiero, cuando digo la gran verdad oculta, el secreto bien guardado, porque estos individuos que apuraron su muerte, él pudo haberse recuperado de ese cáncer, pero no hubo ninguna intención de que se recuperaba, porque el líder dictador, que en ese momento gobernaba el país, que él eligió tratarse de esa enfermedad, lo veía Hugo Chávez como un líder ambicioso, competitivo y peligroso para él. Antes de su muerte, se hizo pacto secreto con esos personajes dictadores de ese país, usen la perspicacia y el raciocinio. Por eso siempre digo que quien gobierna no es Maduro, es solo el títere visible de un mal mayor oculto en la red oscura, cayéndose el telón, la gente de Venezuela despertará. Pero mientras irán encarcelando y haciendo desaparecer a los opositores y a todo aquel que se oponga o que quiera decir algo, porque eso es lo que los mantiene fuertes en el poder. Además, todo aquel que sabe algo, ha hecho algo a favor de la corrupción, es aniquilado. Para que no se sepa más, seguirán usando el poder para seguir en el poder. Bueno, yo creo que estaría bueno buscar el otro audio, no? Pero yo creo que esto era un secreto, un secreto a voces. Igual te pueden decir que este audio es hecho con inteligencia artificial, porque hoy en día se hace de todo. Ya mira, ya Chávez no está, ya Chávez está haciéndole la media al otro, a la piedra cagalitrosa. Así que tenemos ahora a un Maduro que hace falta, que se acaba de caer de la mata. ¡Suscríbete al canal!